Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este bonito candado vintage, es un candado Abus 75-50 con el arco de latón, completamente de latón, incluso la llave, aquí lo tenéis, una llave original, este candado me lo envió recientemente mi amigo Jason, xbmods, en el foro UKLOCKSPORT.co.uk muchísimas muchísimas gracias Jason, tal y como me comentó, es un modelo muy poco habitual, con el arco de latón, yo no haya visto ningún Abus con el arco de latón, y me encanta, me encanta, es muy coleccionable para mí, incluso tiene este agujero, aparentemente para una cadena, no sé si es un agujero hecho de fábrica, tiene aquí marca como del taladro, o lo ha hecho el propietario, en cualquier caso lo hizo muy bien, porque, si os fijáis, hizo el agujero entre dos tapones, consiguió no romper nada, no sacar los tapones, está muy bien, me encantan estos candados usados, con pátina, aunque este parece que lo han limpiado ligeramente, pero... pero aún así me gusta mucho, número 7550, cinco pernos, funciona perfecto, aquí lo tenéis, llave original, vamos a ver la llave, me lo envió desde Alemania, no, perdón, me lo envió de Inglaterra, pero está comprado en Alemania, Abus, inscripciones en alemán, no me atrevo a intentar pronunciar nada en alemán, la codificación es muy sencilla, la codificación es muy sencilla, muy muy sencilla, como veis el primero es muy corto, el resto de longitud media, no tiene nada de especial, pero el candado en su conjunto es muy muy especial para mí, aquí lo tenéis, doble perno de cierre, fantástico, lo he ganzuado una vez, tiene el comportamiento habitual en los Abus, vamos a intentar abrirlo, y vemos cómo se comporta, estos candados son muy muy adecuados para la gente que está empezando con pernos de seguridad, tienen siempre pernos de seguridad en su interior, spools, o similares, y un feedback muy muy bueno, la calidad de fabricación es buena, buenas tolerancias, y eso se traduce en que son divertidos de ganzuar, no son fáciles como otros candados, requieren tener cierto conocimiento, pernos de seguridad, y muy adecuados para aprender, se pueden sacar muchas conclusiones cuando abrimos un candado de estos, vamos allá, voy a utilizar este tensor comercial chino, en la parte inferior, voy a tener que trabajar... no tengo ninguna ganzúa que sea capaz de pasar por aquí, con lo que voy a tener que trabajar desde esta guarda de aquí, apoyándome en ella, y para eso es mejor colocar un tensor en la parte inferior, en el que apoyarte, y evitar que la ganzúa se caiga constantemente al hueco inferior, que incomoda mucho, obliga a estar en equilibrio, tiene más sentido meter un tensor en la parte inferior, que es un espacio que no vamos a utilizar, tener la parte superior libre, y no se nos va a caer la ganzúa abajo en ningún momento, bueno, vamos a hacer zoom, ahí está, tensión media hasta conseguir un falso colocado, y después tensión leve para ir colocando los pernos que se comportan como spool, vamos allá, primero nada, vamos a colocar bien la iluminación, ahí está, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, ahí, al colocar el quinto hemos caído en un pequeño falso colocado, primero nada, segundo pide, da rotación, lo colocamos, un spool, tercero da rotación, lo colocamos, es un spool, cuarto da rotación, lo colocamos, es un spool, volvemos al primero, al tocar el primero se acentúa el falso colocado, eso es típico de que el contraperno es un spool, cuando os pase eso notáis un pequeño clic, se acentúa el falso colocado, y normalmente pasamos a otros pernos, pero es bastante habitual que ese que habéis tocado, y con el que se ha acentuado el falso colocado, sea también un spool y esté pidiendo, lo forzamos, y al forzarlo vemos que da rotación, lo colocamos y ahora sí nos daría la apertura, vamos a ver cómo salta el arco, ahí está, está abierto, muy muy bonito este candado, desde todos los puntos de vista, desde el ganzuado, como habéis visto, lleva al menos cuatro spool, un candado fantástico para aprender a manejar pernos de seguridad de ese tipo, muy muy bonito, todo de latón, es una de mis debilidades, con una patina bonita, un modelo que aquí es muy poco habitual, y con detalles como este agujero para cadena, llave original, ambos fabricados en Alemania, con inscripciones en alemán, me encanta, realmente me encanta, funciona perfecto, y se va a quedar en mi colección, muchísimas muchísimas gracias Jason, te lo agradezco de veras, sé que tú coleccionas este tipo de candados y no es fácil desprenderse de ellos, te agradezco mucho que hayas sacado uno de tu colección tan bonito como este, y me lo hayas enviado, y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este candado Abus, 75,50, completamente de latón, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo